En un reten de rutina, la Fuerza Pública detuvo a ocho nicaragüenses en Barra del Colorado por presentar una situación migratoria irregular. Los extranjeros son de apellidos López Reyes, León López, Román Arias, Brian, Picado, Dormos, Serrano Rodríguez y León López. Katia Rodríguez, directora de Migración, confirmó el hecho. La Dirección General de Migración fue informada el día de hoy de que fueron ubicados ocho personas aparentemente en condición migratoria irregular. Estas personas se han puesto a la orden de migración y hemos procedido a su traslado al respectivo centro de aprehensión para iniciar el procedimiento administrativo respectivo. La jerarca aclaró que este tipo de detenciones se hacen todos los días y no deben asociarse al conflicto que enfrenta el país con Nicaragua. Con respecto al trabajo que realiza Migración, según Rodríguez, no hay comentarios negativos por parte de los nicaragüenses. Sí, es muy importante que en este momento separemos las situaciones y comprendamos que el control migratorio es algo que se realiza a los 365 días del año en todo momento y que migración le corresponde verificar el estatus de ingreso y permanencia de las personas extranjeras en el país. De manera que la ubicación o la localización de personas indocumentadas o en condición migratoria irregular es algo que es tarea cotidiana. Por otra parte, nosotros cuando tenemos una localización de este tipo, procedemos a revisar nuestras bases de datos, a verificar la información que tenemos y según la situación que nos presente la persona, pues correspondería eventualmente su deportación. Los detenidos serán trasladados desde Barra del Colorado hasta San José y luego serán deportados vía terrestre en un plazo de tres días.